Desde el Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales, MOST, de UNESCO, asumimos el desafío de construir conocimientos y políticas comprometidas con el cambio social. Habiendo transitado el año de la juventud, este consenso compartido por la comunidad internacional nos invita a seguir profundizando la inclusión y participación de los jóvenes en cada uno de nuestros países. Hoy, frente a las distintas crisis que enfrenta el mundo y las dificultades para alcanzar los objetivos del milenio, las voces de los jóvenes se hacen oír. Porque sus ideales, energía y transgresión son motores para el desarrollo social, cultural y económico. El cambio tiene espíritu joven. La participación de la juventud es fundamental y en ningún lugar es pequeño. En tanto y cuanto todos participemos y estemos todos juntos para un mismo lado, el cambio se puede lograr. Soy un pequeño ladrillito, pero entre todos estamos haciendo algo gigante. Con el desafío de profundizar un diálogo transformador entre la investigación y la acción, se realizó en Buenos Aires la Cuarta Escuela Regional MOST-UNESCO. El encuentro permitió el trabajo conjunto entre investigadores y responsables de políticas públicas de 14 países de América Latina y el Caribe sobre juventud, organización y participación para el desarrollo social. El diálogo entre la investigación y la política debe ser transformador. Hay que trabajar sobre la investigación-acción, la investigación en tiempo real. Nosotros tenemos que ser instrumentos de eso, de reivindicar ese carácter explosivo del pensamiento público, el pensamiento dialéctico, que permite articular conocimiento y transformación de la realidad. Hoy los jóvenes, las jóvenes, están desarrollando estrategias de militancia, de participación muy innovadoras. Por eso no tiene sentido pensar que la juventud es un objeto de estudio. La juventud es un sujeto que nos brinda elementos inspiradores para pensar la política pública de forma diferente y para que la academia se pueda mirar en el espejo de esa juventud y reconocer que, militando los investigadores, piensan mejor. Ahora, creo que nuestro gran desafío es estar conectados, de verdad, conectar esos saberes, los saberes académicos, los gestores y los saberes de los jóvenes también, porque estamos aquí por ellos. El principal desafío es que los y las jóvenes puedan sentirse constructores de esta nueva sociedad. Es decir, no solamente poder estar en la movilización, en las marchas, sino también ser quienes, de alguna manera, actúen para la transformación. Lo bueno es que los jóvenes no están queriendo que hablen por ellos. Están queriendo hablar ellos de sí mismos y del futuro y del país que quieren. Los jóvenes no son el futuro, son efectivamente el presente. El nuevo paradigma que va calando hondo, me parece, en los gobiernos, en la región, en los movimientos sociales, es concebir a los jóvenes como actores protagónicos y estratégicos en el proceso de desarrollo de la sociedad. Juventud y democracia. Y allí tenemos mejores respuestas para la realidad que nos toca vivir hoy. Es imprescindible que cada uno de los gobiernos tenga un Estado presente y activo. Es indispensable que en la universidad la investigación vaya en la misma dirección, interpelando de manera permanente al conocimiento, para que la transformación social se profundice. Hoy, creemos en nuestros jóvenes como protagonistas del cambio, porque sus ideas se hacen escuchar y sus valores inspiran compromiso. Porque en cada rincón del mundo, su energía transforma realidades. Porque la fuerza de los jóvenes empuja al presente y construye futuro. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable.